Oye su primo, oye que da pa' verle Yo estoy tan nervioso que no sé lo que es ponerme Si la camisa azul o la camisa verde Quiero que se impresione y que se enamore de verme Dímelo compa, este es el remix Échame una mano primo, que viene mi novio a verme Estoy tan nervioso que ya no sé ni qué ponerme Échame una mano primo, que viene mi novio a verme Estoy tan nervioso que ya no sé ni qué ponerme Dime mi madre que te quiero ver Te mando lo que he hecho en tiras pa'l hotel Me muero de gana de rozar tu piel Tú eres mejor ficha, hay que leer papel Dímelo, dile, que puedo ponerme Pa' besar gitana que tiene los ojos verdes Qué guapa que viene la niña a verme Con su vestido de lunar en mi cabeza se pierde Qué guapa que viene la niña a verme Con su vestido de lunar en mi cabeza se pierde Desde que a veces dicen que el amor es complicado Pero desde que te diste juro mi vida ha cambiado Échame una mano primo, que viene mi novio a verme Ya estoy tan nervioso que ya no sé ni qué ponerme Échame una mano primo, que viene mi novio a verme Y estoy tan nervioso que ya no sé ni qué ponerme A breve día que llego tarde que se me escapa el autobús Me está esperando mi novia turu 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 A breve día que llego tarde que se me escapa el autobús Me está esperando mi novia turu 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 Ya se va, qué pena, prendo la juca, está buena El alcohol corre por mi vena Mira cabrón, ya se fue mi nena Uy Dale mala Ya está la rata debajo de la lata Bajar un poquito mi sata Deja que me agarre a la base Como garrapata Deja que le hagas Raka taka Vamos a la linda Somos como gata Perro no meta la pata Dale si tú quieres Hacemos toma y taca Yo quiero sentirte Bombo claca No te me ofendas Traeme ofrenda Traeme prenda Pa' que tú comprendas Ya me crucé con mucho mal afaka Lo que ellos quiero es que me hablen en plata Y échame una mano prima Que viene mi novia a verme Y estoy tan nerviosa que No sé qué he hecho ponerme Échame una mano primo Que viene mi novia a verme Estoy tan nervioso que Ya no sé ni qué ponerme Yo Russell Del novia de mi novia Mala Rodríguez Nos fuimos Y le di la atención Leal Te recibí Es la que dice Que mi novia Esta noche va a venir Y le di la atención Ya no sé si te reúnes Que mi novia a verme